Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Lucrecia Rodríguez, directora de la Escuela de Ingeniería Química Industrial, y este es nuestro primer sello verde, entonces estamos muy contentos de tener nuestro primer sello verde, en Energías Limpias, y que calza exactamente con la celebración del primer aniversario de la escuela, que estamos abriendo aquí en ULACID desde mayo del año pasado. Don Emanuel Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería, les va a dar la bienvenida también. Buenas noches, muchas gracias por estar acá, también como dice la directora Lucrecia, muy contento de verlos a tantos aquí, y estoy muy contento también de darle la bienvenida a 12 expositores muy distinguidos, y también miembros de nuestra facultad, los ingenieros y doctores en Ingeniería René Mora Casal, y Germán Vidaurre, Germán que es también catedrático o profesor de la Universidad de Costa Rica, y es nuestro profesor de Física y de otras materias, y don René que va a ser profesor de la carrera de Ingeniería Química en el curso de Termodinámica, empezando el próximo cuatrimestre. Como les decía, ambos son doctores en Ingeniería, don Germán es de la Universidad de Nevada, Reno, y don René de la Universidad Internacional de Hawái. Entonces, es para mí en especial un gusto tenerlos acá, muy agradecido de tener estos tan distinguidos visitantes y speakers, porque en general, como vamos a ir viendo más y más, el tema de energías limpias, y todo lo que es Green Engineering, es un tema fundamental que permea no solo la carrera de Ingeniería Química, sino todas las carreras de la Facultad de Informática e Ingeniería, y más y más espero que vayamos haciendo resonancia en ese tema. Así que, bienvenidos, va a ser una muy buena charla, y bienvenidos también a nuestros colegas y distinguidos speakers. También quiero aprovechar la oportunidad para presentarles a Mónica y Maricruz. Bienvenido. Hola, de parte del GOES, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, que vienen a acompañarnos a nuestro primer señor verde, aprovechando lo que decía la profe de la celebración de aniversario de carrera. Estamos muy agradecidos de ver, pues, la afluencia de personas que nos acompañan el día de hoy. Sí, igual como dijo mi compañera, bienvenidos a todos. Es una alegría para nosotros ver que nuestro primer sello verde se llenó, y que, porque el tema es demasiado controversial ahora, hoy en día, digamos. Entonces, esperamos que les guste. Entonces, les voy a presentar a nuestros expositores, don René, por favor. Don René, él es doctor en ingeniería química, graduado de la Atlantic International University en Hawái, y es profesor en la Universidad Nacional en la carrera nueva de bioprocesos. Es profesor de termodinámica y tiene más de 20 años de experiencia en consultorías en empresas. Actualmente trabaja como consultor en empresas privadas también. Don René. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí esta noche, viendo tantas personas interesadas en el tema de las energías limpias. Les comento que, tanto mi colega como mi persona, la idea no es que vamos a hablar mucho, digamos, sino que nos interesa más bien como un diálogo, y que haya generar interés, generar inquietud. Vamos a ver, lo que vamos a ver aquí son ideas sobre el tema de energías limpias, para que ustedes incluso se cuestionen qué son las energías limpias. Si realmente conocen qué son las energías limpias, y si las que nosotros pensamos que son limpias, son tan limpias. Y ese es uno de los objetivos de esta charla. Y el otro objetivo es conocer qué es lo que se está haciendo en Costa Rica y qué es lo que se está haciendo fuera de Costa Rica en este campo de las energías. Y entonces, a mí me toca iniciar la charla, el tema, digamos, conceptual de energías limpias. Después, el doctor Vidal va a hablar sobre la experiencia fuera de Costa Rica en este tema, y yo después entraría a lo que estamos haciendo en Costa Rica en el tema de energías limpias. Entonces, iniciando, quiero introducir una idea muy importante, que es que existe esta que vemos aquí, que el desarrollo de los países requiere energía. Y eso, digamos, es algo muy intuitivo, que tal vez le vemos lógica, pero resulta que existen datos que comprueban eso, que son estos datos que tenemos aquí. Aquí vemos que en verdad existe una relación entre el nivel de desarrollo, en este caso el nivel de ingreso del país, y el consumo de energía. Y un gráfico similar se puede hacer con el índice de desarrollo humano y el consumo de energía. Y quería hacerles notar, digamos, que Costa Rica está más o menos en medio, estamos en la mitad, tanto en la parte, digamos, de desarrollo o de ingreso, como en la parte del consumo de energía. Entonces, esta tendencia existe, es una realidad. ¿Y eso a qué se debe? Si nos ponemos a ver cómo vivimos actualmente, actualmente todos queremos tener internet en nuestras casas, queremos estar conectados a la nube, queremos, este gráfico lo podemos ver de dos maneras, todos queremos jugar videojuegos, o bien queremos trabajar en una empresa que diseñe videojuegos. Pero por otro lado hay una serie de cosas, de aspectos muy importantes, como es el tema de la educación, como es el tema de la salud y como es el tema de la industria y de la producción, que a medida que se desarrolla el país y cada vez mayor gente tiene acceso a la salud, al empleo, a la educación, cada vez el país requiere más energía. Entonces, eso es un hecho. Les recuerdo que en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, que no estén de acuerdo con algo de lo que estamos diciendo, o si quieren, si ustedes conocen algo adicional, están abiertos totalmente, este es un conversatorio, entonces estamos abiertos a escucharlos y a que haya participación. Continuando con las ideas, aquí vemos cómo le está yendo a Costa Rica en este tema de la energía. Aquí vemos cómo en efecto el consumo energético de Costa Rica viene subiendo, a medida que el producto interno bruto va aumentando, o sea, a medida que el país se desarrolla, pero veamos también que vamos siendo más eficientes a la hora de, digamos, aprovechar esa energía. Y eso es una tendencia también a nivel mundial, que cada vez somos más eficientes. Entonces viene una pregunta muy importante, ¿qué son las energías limpias? Vamos a ver que es un concepto que hay que analizar bien para poderlo definir. Esta es la primera idea que quiero presentarles sobre energías limpias. No existe una energía limpia absoluta, sino que normalmente tenemos un tipo de energía y lo queremos cambiar por otro tipo de energía más limpia y después nos vamos hacia otro tipo de energía más limpia y cada vez buscamos energías más limpias. Y ahorita vamos a ver posibles criterios para definir si una energía es limpia. Entonces, ¿cuál es lo esencial de un criterio? Tenemos criterios objetivos y subjetivos en el sentido de que hay personas que están en contra de un tipo de energía, hablemos del petróleo, pero no nos pueden explicar por qué razón están en contra de ese tipo de energía. O están en contra de una represa hidroeléctrica, pero no nos dan la razón de por qué están en contra de una represa hidroeléctrica. Entonces, cuando somos objetivos, entonces podemos decir por estas y estas razones me voy por este tipo de energía en lugar de este otro. Aquí vemos ejemplos de criterios que se pueden utilizar para analizar los diferentes tipos de energía. Entonces, durante muchos años hemos utilizado, digamos, que los cinco primeros criterios a la hora de escoger nuestras fuentes de energía. Y eso, por ejemplo, se aplica al petróleo, se aplica al carbón, se aplica igualmente a la hidroelectricidad y a muchos tipos de energía. Hasta hace unos cuantos años es que hemos empezado a utilizar otros criterios de tipo ecológico y los hemos añadido al paquete para ser más estrictos a la hora de analizar y escoger un tipo de energía. Y entonces, cuando metemos estos criterios, ya podemos hablar de energías limpias, pero resulta que las energías limpias también deberíamos buscar que cumplan con los primeros criterios, que son los de eficiencia, comodidad, costo, etc. Entonces, cuando nosotros vemos esos criterios, podemos entender ciertas cosas que pasan a nivel mundial. Por ejemplo, el petróleo se sigue usando y se va a seguir usando durante 15, 30, 50 años y la razón es por un tema de los mismos criterios que acabamos de ver, que el petróleo es una de las fuentes más baratas de energía, es una fuente que con un, digamos, cierto procesamiento yo ya lo puedo quemar y utilizarlo para calefacción, para generar electricidad, para calentar un hogar, mover una industria, un motor, un automóvil. Entonces, eso ha hecho que es una fuente muy cómoda, muy práctica de energía y por eso ha reinado durante 100 años. Y ahora vamos a ver que este último tema de que no cumple los criterios ecológicos, ya hay gente trabajando para que eso vaya cambiando también y hay en estos momentos, en estos días, están saliendo unas noticias que podríamos estar hablando de que se podría dar un cambio de paradigma, por decirlo así, en el tema energético, para los próximos años. Otra cosa que entendemos con el tema de los criterios es que aquí se habla de traer gas natural a Costa Rica. Posiblemente ustedes han escuchado, tal vez alguien ha venido aquí a decir que hay que importar gas natural, porque en todo el mundo se está usando gas natural. El problema es que para construir las instalaciones criogénicas que se requieren para almacenar ese gas natural, la inversión más o menos es de 100 millones de dólares. Entonces, por el momento, nadie ha dicho yo voy a hacer esa inversión para traer el gas natural y hasta que no se haga esa inversión no puede venir un barco a venir a dejar gas natural. Esto que vemos aquí es un intento mío de clasificar los diferentes tipos de energía que existen, los más conocidos. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, incluye el costo inicial, o sea, el costo de construir una instalación, el costo de la energía, la eficiencia y la limpieza al final. Entonces, el caso ideal, para no analizarlo mucho, sería el ejemplo este de la planta hidroeléctrica mini, porque hay plantas hidroeléctricas grandes como la planta Reventazón que acaba de construir el ICE y que es una gran obra de ingeniería y muy importante, pero vamos a analizar algunos problemas que alguna gente le está achacando o criticando a este tipo de plantas y existen las plantas hidroeléctricas miniatura, que son las que en Europa y en otras regiones del mundo se está promoviendo y esas plantas tienen un bajo costo de inversión, costo inicial, un bajo costo de la energía, una alta eficiencia y es una energía limpia. Entonces, sería el caso ideal. Otros casos como energía eólica, energía solar, por ejemplo, en la parte de la eficiencia son muy bajos, pero por otro lado, por decirlo así, la energía es gratis, entonces una cosa compensa a la otra. Entonces, es muy interesante hacer uno esta tabla y ponerse uno a intentar clasificar, hacer una clasificación de este tipo. ¿Cuál es el interés a nivel mundial? Por decirlo así, por ese tema de las energías limpias. Una de las grandes preocupaciones que nos está moviendo del petróleo, del gas, del carbón a otras energías, es este tema. El tema del efecto invernadero. El tema de las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, de metano. Entonces, dentro de un rato vamos a ver que en el Plan Nacional de Energía, uno de los principales, uno de los razones del Plan Nacional de Energía es que Costa Rica vaya hacia una economía baja en emisiones de carbono. Aquí vemos otra idea, como les digo, estamos lanzando ideas. Aquí vemos cómo se genera la electricidad en el mundo. Y entonces, uno, aquí estamos acostumbrados a que el, ahora estábamos leyendo el periódico La República, este semestre en Costa Rica el 96% de la energía eléctrica se generó por medios renovables. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero eso no, a nivel mundial eso no es así. A nivel mundial la mayor parte de la energía es por fuentes relacionadas con el petróleo y con los combustibles fósiles. Lo que son energías renovables, bueno, está la energía hidroeléctrica es apenas un 16%. Y si vemos la eólica y la solar, por ejemplo, es apenas el 5%. Entonces, este es el panorama actual. Como les digo, puede ser que haya un cambio de paradigma en los próximos años por ciertas noticias que están saliendo en el periódico y esto podría ir cambiando. hablemos ahora de algunas energías limpias. Hasta aquí hay alguna pregunta que alguno de ustedes desea hacer sobre alguna de las ideas que hemos presentado. continuamos entonces hablando un poco de energías limpias, pero como les digo, más bien la idea aquí es cuestionarnos un poco y generar un poco de inquietud. Entonces, aquí hablamos mucho de biocombustibles y lo asociamos con etanol y lo asociamos con biodiesel. Resulta que los biocombustibles o ciertos tipos de biocombustibles han sido en los últimos años cuestionados. ¿Por qué razón? Me dicen que hay una pregunta. Con mucho gusto. Tal vez un poquito más cerca. Es una pregunta muy importante y es una pregunta que tiene incluso divididos al gremio de los ingenieros químicos. Por ejemplo, porque hay un sector y yo me incluyo en ese sector que pensamos que si el petróleo se va a seguir usando durante los próximos 25 o 30 años y no lo dice René Mora sino que lo dice la Agencia Internacional de Energía y los automóviles y otras tecnologías que usan petróleo y que usan gas todavía van a estar por aquí dentro de 25 años que es más o menos la vida útil de una nueva refinería y viendo digamos los números entre lo que cuesta importar los combustibles y lo que costaría importar el petróleo crudo entonces por lo menos a mí me cierran los números sin embargo hay otro sector de los mismos ingenieros químicos que están en contra de la refinería por razones ecológicas por razones ideológicas por muchas razones que tienen que ver con esto de los de los de los criterios ecológicos de los criterios ambientalistas y de los del concepto de que es energía limpia y no limpia entonces es un tema muy interesante que incluso entre nosotros tenemos que ponernos de acuerdo la prueba de que no nos hemos puesto de acuerdo es el hecho de que el proyecto no ha caminado ¿Puedo ir a Gracias. Muchas gracias. Aprovecho para hacer un comentario. Aquí estamos hablando de energías limpias, pero haciendo un paréntesis, les comento que en los últimos años, hace unos 10 años se hablaba de que el petróleo se iba a acabar pronto y se hablaba del pico del petróleo, o sea que ya habíamos llegado a la mitad del consumo de todo el petróleo del mundo y que ya íbamos cuesta abajo, pero resulta que en los últimos 10 años se ha descubierto un montón de yacimientos y en ese momento hay más petróleo que en toda la historia, hay petróleo como para 200 años y cuando se acaba el petróleo todavía tenemos gas natural como para 300 años, entonces eso por decirlo así, hay quienes lo ven como un colchón que existe para lo que es la transición a las energías renovables. Inclusive hay gente que dice que el petróleo nunca se va a acabar, porque en el momento en que haya poco petróleo, entonces lo vamos a cuidar, o sea el petróleo va a valer mucho, porque a partir del petróleo se hacen los plásticos, se hacen las medicinas, se hacen productos muy especializados, que entonces ya no va a hacer, digamos el hombre ya no va a quemar petróleo, porque va a haber muchas cosas importantes para las que va a tener que servir el petróleo. Entonces son ideas que son muy interesantes y que podríamos extendernos aquí, pero entonces nos quedaríamos toda la noche. Vamos a continuar entonces hablando de este tema. Y entonces les decía que el etanol y el biodiesel, sobre todo el biodiesel del aceite de palma, del aceite de la palma aceitera, que por ejemplo tenemos sembradíos en Costa Rica, en la zona pacífica, han sido cuestionados porque cuando los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil y de otros países empezaron a subvencionar a los agricultores que siembran maíz y palma aceitera, el precio del aceite de palma se fue por las nubes y el precio del maíz se fue por las nubes, y eso generó hace unos pocos años una crisis alimenticia. Entonces eso ha hecho, y hay otra razón, que en países como Indonesia y el mismo Brasil, han cortado la selva tropical para sembrar palma aceitera para hacer biodiesel. Entonces es como una contradicción, vamos a cortar selva para hacer biodiesel. Entonces las emisiones de carbono que nos economizamos con el biodiesel la estamos generando cortando la selva. Entonces en ese momento solo ciertos biocombustibles se consideran limpios, que se llaman los biocombustibles de tercera generación, que es a partir de los desechos vegetales principalmente. Y hay un detalle, que como el precio del petróleo está tan bajo, en este momento no es rentable hacer biocombustibles. El petróleo tiene que subir de precio hasta cierto nivel, 70, 80, 100 dólares, para que el biodiesel y el etanol sean, y otros biocombustibles sean rentables. Y eso es muy importante porque los gobiernos de Europa están dejando de subsidiar las plantas de biocombustibles. Y a nivel mundial ya se le están quitando los subsidios y entonces los biocombustibles tienen que jugársela con las leyes del mercado. Entonces eso aquí en Costa Rica, por ejemplo, también se cumple la rentabilidad. Otra energía limpia que estamos acostumbrados a escuchar, las represas hidroeléctricas. Y aquí que somos un país de... La energía hidroeléctrica es la principal fuente de energía eléctrica. Entonces resulta que en los últimos años se han empezado a cuestionar, se han hecho balances de masa y balances ambientales en las represas hidroeléctricas y se han dado cuenta de que las represas hidroeléctricas generan metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero que es 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Y además de eso, hay un impacto social porque normalmente hay comunidades desplazadas. Y aquí en Costa Rica nosotros hemos hecho de una manera ordenada, consensuada, en algún momento el desplazamiento de un pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Nuevo Arenal en Tilarán, es un pueblo que estaba donde estaba antes la laguna del Arenal. Entonces aquí nosotros hacemos las cosas por las buenas. En otros países y aquí en Centroamérica ha ocurrido, esos desplazamientos y movimientos de gente los hacen a la fuerza, los hacen con la violencia. Y eso genera todavía más anticuerpos hacia las represas hidroeléctricas. Incluso en Honduras, sí que incluso en Honduras se ha dado un caso de que hubo una, mataron a una persona, a una señora, líder comunal, por una cuestión de que los, de que el pueblo, digamos, un pueblo indígena se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica. Entonces para que vean lo que está sucediendo en otros países. Su pregunta. El metano sale de la descomposición de todos los, de toda la materia vegetal que cubre el embalse. Esa es la principal fuente. Gracias. 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 Vamos a continuar y faltan unas cuantas diapositivas ya para darle la palabra al doctor Vidaurre. Otro tema muy interesante que se está discutiendo en este momento en Costa Rica es el tema de la gasificación de los desechos sólidos. En Costa Rica hay varios proyectos actualmente de gasificación, o sea que se quiere gasificar los desechos sólidos ordinarios, los desechos que generamos nosotros, cada uno de nosotros día a día. Eso igual desde un punto de vista ingenieril tiene mucho sentido porque como decía un colega mío, solucionamos dos problemas al mismo tiempo. Solucionamos el problema de la basura porque en Costa Rica solo se recicla el 10% de los desechos ordinarios y se generan 22 mil toneladas de basura todos los días. Y por otro lado solucionamos el problema de la energía porque generamos biogás y generamos otros productos que se pueden utilizar para energía y para otras aplicaciones. Entonces hay una discusión porque como en el tema de la refinería hay gente que está en contra y hay gente que está a favor y se necesita entonces diálogo y discusión para llegar a un consenso. Por el momento hasta donde yo conozco ya esto se lo había detenido por una moratoria, pero ya se levantó la moratoria y entonces en este momento están esos proyectos continuando hasta que veamos ya un proyecto de gasificación instalado. Esto es tan importante, fíjense aquí en el ejemplo que hay países en Europa que todos los desechos ordinarios ya los queman y más bien necesitan importar desechos de otros países. Esta es otra idea que quiero lanzarles porque es algo que ustedes como ingenieros químicos industriales, los que están aquí presentes, estudiantes, es una oportunidad de trabajo. Que en el futuro nosotros podemos hacer biorefinerías, es decir agarrar la biomasa vegetal, los desechos vegetales y no solamente obtener energía sino obtener biogás o gas de síntesis para sintetizar diferentes tipos de productos como plásticos y otros tipos de productos que normalmente se ocuparía petróleo. Entonces este es un campo muy interesante. ¿Tienen una pregunta? Sí, claro, claro. A propósito no dije químicos sino que dije unos a favor y unos en contra porque los que están en contra principalmente son ambientalistas. En general los ingenieros químicos estamos a favor de la gasificación, de desechos sólidos. Pero porque incluso resuelve problemas ambientales, o sea podemos justificar ambientalmente una planta de gasificación. Pero hay, como les digo, hay criterios objetivos y subjetivos. O sea hay gente que está en contra de un tipo de energía porque le parece mala, digamos, es mala y entonces ya le puse ese calificativo. Es mala y no se debe usar. Con su pregunta. Con su pregunta. Con su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya casi termino mi intervención, quería enseñarles esto porque hace un rato les dije que el panorama del petróleo está cambiando en dos sentidos. Hace unos días salieron unas noticias e incluso hubo un seminario en la web de una empresa que decía que el petróleo, o sea, el fin de la era del petróleo, decían. ¿Por qué? Porque el petróleo se está, digamos, hay una guerra de precios en el petróleo y eso está causando una crisis. Se han perdido miles de trabajos, han quebrado refinerías, han cerrado, han quebrado empresas petroleras, muchas, y los que hemos conversado con gente de ese sector de Estados Unidos dicen que la crisis va para varios años, pero cuando supuestamente salgan de la crisis está pasando esto, que en las universidades a nivel mundial están investigando cómo cambiar los motores. En vez de un motor que quema combustible, quemar combustible es la peor forma de aprovechar la energía de la gasolina o del diésel, porque hay limitaciones termodinámicas. Ahora, el que sabe de termodinámica o el que estudia termodinámica se va a dar cuenta, que un motor de un carro tiene limitaciones termodinámicas que lo hacen que su eficiencia no pueda superar, digamos, el 40% y el 60% restante se pierde como calor. Entonces, hay científicos que están tratando de desarrollar esto que se llama celdas de combustible, que son celdas electroquímicas, en donde el petróleo, la gasolina no se va a descomponer, sino que se va a descomponer químicamente y entonces la eficiencia de estos dispositivos es muchísimo más alta que la de un motor. Aquí lo que dicen es que un automóvil de 30 millas por galón va a pasar a 100 millas por galón. Eso, digamos, los que tienen vehículo, imagínense que con lo que llenan el tanque, que les dure tres veces más. Entonces, eso significa que el petróleo, de repente va a haber tres veces más petróleo o se va a ocupar la tercera parte del petróleo, como lo queramos ver. Entonces, eso también traería otra crisis a nivel mundial para el petróleo, para las empresas petroleras. Entonces, es un panorama muy interesante el que se avecina. Aquí vemos otra faceta de la evolución del petróleo, que las tecnologías, de la misma tecnología petrolera, sigue avanzando. La gente que está en contra del petróleo, muchas veces tiene la idea de las tecnologías que se usaban hace 50 años, hace 30 años. Resulta que esas tecnologías están evolucionando todos los días y entonces resulta que donde, digamos, en un territorio donde antes se ponían 20 pozos, ahora solo se pone un pozo y por debajo se hacen todas las ramales, lo que se llama perforación horizontal, para sacar el petróleo que antes se requerían 20 pozos. Entonces, resulta que ahora se pueden hacer exploración petrolera sin afectar la fauna y la flora. Eso es una noticia de Estados Unidos, de la gente, una alianza relacionada con la protección de la flora y de la fauna. Entonces, para que vean que la misma tecnología del petróleo va evolucionando, que es cada vez más ecológica, por decirlo de una manera. Y una noticia interesantísima es esta, que Costa Rica ahora resulta que somos líderes en la tecnología de plasma. Somos de los seis países a nivel mundial que tiene este aparato, que es un reactor de plasma, que el objetivo a mediano y largo plazo es que ahí adentro se haga fusión nuclear, que es la que se considera la energía más limpia de todas, porque es la energía que está dentro del Sol y dentro de las estrellas. Entonces, aquí ya tenemos esta tecnología y se hizo el primer destello de plasma el pasado 29 de junio y eso nos pone en la órbita, por decirlo de una manera, de la élite de los países en lo que es investigación de energía, de energías renovables. Y entonces, ya para finalizar mi intervención, el mensaje que les quiero transmitir es que los gobiernos son los únicos que pueden impulsar los cambios. Si hay que modificar una ley, es el gobierno. Si hay que hacer inversiones de millones de dólares para, por ejemplo, cambiar, meter los autos eléctricos, autos híbridos, celdas de combustible, tren eléctrico, etcétera, cambiar la flota, digamos, el transporte público, el gobierno tiene mucha participación, dando incentivos, dando préstamos a los transportistas, hay muchas cosas que puede hacer. El ejemplo más reciente es este, que Alemania es el líder a nivel mundial en tecnología solar, o sea, en la aplicación de tecnología solar, porque el gobierno ha hecho, está comprometido con eso. Y entonces, esto no lo dice René Mora, sino que lo dice el Oil and Gas Journal. Esto que está aquí es lo que les acabo de decir, que no son las fuerzas del mercado, sino que son los gobiernos los que van a necesitarse para poder hacer la transición a las energías renovables. Y entonces, con esto, ahora vamos a escuchar al doctor Vidaorre con lo que es el panorama de las energías limpias fuera de Costa Rica. Gracias. 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 Muchas gracias por su pregunta. Esa es una pregunta muy importante. Dentro de unos minutos, después de la intervención del doctor Vidaorre, yo voy a hablar un poco de la parte de Costa Rica y vamos a hablar del Plan Nacional de Energía. Entonces, a pesar de que el gobierno actual, que es diferente al gobierno que estableció la meta del 2021, o sea, cuando ocurren cambios de gobierno, suceden cosas como la que usted está mencionando, que cambian los planes. Y habría que preguntarles a las personas que tomaron esa decisión, por qué tomaron esa decisión. De hecho, ellos, creo que cuando salió la noticia, ellos habían dado una justificación. Lo interesante es que el Plan Nacional de Energía, que se acaba de aprobar, y que vamos a ver, fue un proceso muy dialogado, muy consensuado, una de sus principales metas es que Costa Rica vaya hacia una economía baja en emisiones. O sea, la meta, ahí está. Tal vez no dice carbono neutralidad, pero sí dice que vamos de aquí al 2030, que no es el 2021, pero tampoco estamos tan lejos, que seamos una economía baja en emisiones. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese tema en un ratito. Gracias. Para el 2014, perdón, que para el 2014 deberían tener carros que fueran sumamente eficientes, que alcanzaran más de las 50 millas por galón de gasolina. En esas unidades, para el sistema estadounidense, estamos hablando que solo el Trius, los carros híbridos, en ese momento eran los que podían alcanzar ese nivel. Y entonces la idea era que para el 2014, obviamente no se ha alcanzado, pero los carros que están saliendo ahora son mucho más eficientes en el uso de la gasolina. También tenemos otras situaciones, por ejemplo, Rané marcaba lo de los avances con el petróleo. Los carros diésel no eran permitidos en Estados Unidos por la contaminación o las emisiones que tenían, y hace un par de años, un poquito más, tal vez unos cuatro años, se abrió el mercado otra vez a los carros diésel, porque ya es un diésel más limpio en ese sentido. Entonces, van evolucionando y van cambiando las cosas. Pero las respuestas vienen desde muchas partes, desde la parte tecnología, la parte política, la parte económica y las necesidades. Inclusive las tensiones entre países deciden qué se hace y qué no se hace. En el caso de nosotros, lo que yo les quiero preguntar es un poco de una experiencia que tuvimos en enero. FELASOFI es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Física. Cada país tiene un colegio de físicos o una sociedad de físicos. Y en enero, México nos invitó, hizo un llamado a la región para que nos uniéramos e hiciéramos dos talleres. Un primer taller era en enseñanza, básicamente porque la física es tan problemática a nivel mundial. Entonces, se hizo un taller de dos días trabajando eso. Si mal no recuerdo, alguien por ahí decía o escuché, el director de Cienaés hablaba que malos profesores dan lugar a ingenieros mediocres. Entonces, era importante cuidar esa parte y yo creo que ahí tiene un poco de razón. El segundo taller que se trabajó fue un taller en energías renovables. ¿Y por qué se da esta idea? Pues básicamente es en respuesta a situaciones mundiales. Entonces, muy rápido, repasando un poquito lo que marcó René, uso de la energía en el mundo, 40% es el petróleo, 30% carbón, es lo que más usamos. Fuentes renovables, menos del 1%, plantas hidroeléctricas, ahí Costa Rica levanta la mano, estaríamos hablando de un 5%. Es la situación que tenemos y el peligro o lo que la gente dice es cómo nos está afectando. Tenemos efectos en todo sentido, económicos, efectos de contaminación, cómo se afecta a la gente. Es una problemática global con muchas conexiones y es muy difícil de atacar. Ahí es donde tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Usos, la mayoría de la energía, 39% va para transporte, 31% para industria, los hogares solo un 17%. Del transporte, los coches o carros particulares, estamos hablando de un 16%. Camiones de mercancías, 15%, aviones, 5%. O sea, si quisiéramos atacar eso, ¿a dónde vamos a atacar? Transporte y vamos a atacar el carro que cada uno de nosotros está utilizando. Entonces, ahí es donde deberíamos hacerlo. En la última cumbre, la penúltima cumbre más bien que se dio, hubo una situación política interesante porque los países desarrollados, los gobiernos de los países desarrollados, le pedían a los países menos desarrollados que cambiaran sus políticas. Les decían, necesitamos que ustedes dejen de cocinar con leña o necesitamos que cambien ese carro viejo y poco eficiente y altamente contaminante por carros nuevos, menos contaminantes, ojalá eléctricos. Y ya me imagino, o ustedes se imaginan cuál fue la respuesta de los países menos desarrollados. ¿Cómo puede un gobierno exigirle a alguien que vive en la montaña, que no tiene electricidad, que no cocine con leña y que compre una cocina eléctrica eficiente, por ejemplo? Entonces, es una realidad muy diferente de lo que nosotros necesitamos. ¿Qué porcentaje de Costa Rica, de la gente de Costa Rica, cocina con leña? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿Qué creen? ¿50%? ¿Mucho? ¿Más o menos? ¿30%? ¿Un 40%? O sea, Costa Rica es un país privilegiado, más adelante ahí lo vamos a ver, pero en Costa Rica, cerca de las estadísticas dicen un 9% de la gente todavía cocina con leña. Estamos en una situación muy, muy bien. Vámonos a otros países. Por ejemplo, ¿cuál país centroamericano usa leña en mayor cantidad? ¿Cuál creen ustedes? Honduras, Nicaragua, Guatemala. Guatemala es el país que tiene el uso de leña más alto. ¿Qué porcentaje de la población cocina con leña? ¿30? ¿60? ¿Le anda cerca? Estamos hablando de un 73, 74%. Entonces, vean la situación, vean la diferencia. Ok. Ya René mostró este gráfico, básicamente, cómo usamos nosotros fuentes de energía renovable, tenemos un 40. Ah, perdón, esta no, esta no la he mostrado. Esta es la de, la expectativa para el 2050. Se supone que si logramos implementar tecnologías y políticas, lograríamos llegar a una situación como esta, en que las fuentes de energía renovable pasen de un 1% que teníamos en el 2010, a un 40%. Resulta que en México, en México se dio una situación muy interesante. México es un país productor de petróleo. Entonces, ellos tenían una economía bastante estable, la mayor parte usan con petróleo, pero con la caída del petróleo, lo que para nosotros sería una gran ventaja, para México fue algo terrible. Su economía se vino al suelo con la caída del precio del petróleo. Entonces, ahí fue donde ellos empezaron a desarrollar la idea de tecnologías más limpias, no solo porque ellos quieran ser más limpios, o una economía más verde, sino porque se dieron cuenta que estaban dependiendo de algo que se les está volviendo un problema. Actualmente, pues ya el petróleo ha subido un poco de valor, pero aún así ellos siguen teniendo problemas que ya se marcaron. México será un importador neto de petróleo en un futuro cercano. Eso fue lo que notaron. A pesar de tener sus reservas, esas reservas se están escaseando. Y mientras que en otros lugares, la tecnología y los yacimientos que se han descubierto, se dan esperanza, para México no. Entonces, por eso México empezó a impulsar cambios en la región. Como les decía, ellos empezaron a evaluar y estaban felices, porque en el 2014 lograron un 21% de la energía eléctrica que utilizaron, era de origen de energías limpias o renovables. Y fue todo un récord para ellos. A nivel mundial, pues eso es lo que nosotros tenemos, posibilidades de energía solar, hay otras alternativas un poco diferentes, que es lo que yo quiero marcar, digamos es mi mensaje para hoy, que tenemos que empezar a trabajar fuera del canasto, buscar ideas un poco diferentes. Por ejemplo, a mis estudiantes de física, yo les pediría más adelante que hablemos de esto, y qué ideas nuevas, no convencionales, se pueden utilizar. Otras ideas típicas, la energía geotérmica, hidroeléctrica y la biomasa. De hecho, yo me voy a concentrar un poquito más en dos de estas, lo que sería biomasa geotérmica, y un poco en uso de las mareas, o ideas diferentes, alternativas. Este es un cuadro de emisiones de CO2, es casi la única parte ambiental que yo voy a mencionar de la charla. Este es el consumo que nosotros estamos marcando, como el CO2, las emisiones van aumentando y aumentando. Pero en este punto, cerca del 2010, cuando se empiezan a dar las primeras cumbres para la protección al ambiente o al planeta, es que se empiezan a marcar el efecto que tendría si nosotros cambiamos la forma de hacer las cosas. Si empezamos a producir energía en una forma eficiente, ¿cómo se reduce esas emisiones? Siempre van para arriba, pero ya no con la misma pendiente, ya empiezan a caer. Y si fuéramos combinando todas esas posibles opciones, vehículos más eficientes, uso de la electricidad en una forma eficiente, generación de energía solar, eólica, las cosas mejorarían. Uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos, por ejemplo, uso eficiente de la electricidad. ¿Qué hemos hecho? La mayoría de nosotros, espero, en nuestras casas para que el uso de la electricidad sea más eficiente. Y yo creo que algunos ya volvieron a ver hacia arriba. Ya la mayoría han cambiado los bombillos de tungsteno calientes por florecentes, y ahora inclusive se están pasando a bombillos LED que son mucho más eficientes. Entonces, cositas pequeñas como esas, marcan un gran cambio. Ok, en el caso de energía geotérmica, se presentó este resumen muy interesante en algunas de las cosas. Digamos, los países latinoamericanos estamos localizados en el cinturón de fuego del Pacífico y eso nos da una situación desventajosa en términos de terremotos y volcanes, pero muy ventajosa en términos de fuente de energía geotérmica. Si nosotros vemos, bueno, les va a costar un poquito, estamos hablando aquí de la parte de América y vemos todo el cinturón de fuego del Pacífico, todas esas zonas rojas son zonas que son buenas o favorables para la producción de energía geotérmica. Entonces, ustedes ven que la región de nosotros, todo lo que es Centroamérica, América del Sur, parte de América del Norte, está en una región bastante favorecida. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo en los países para trabajar esto? Bueno, en el caso de la energía geotérmica, en un resumen muy rápido, sencillamente cogemos el calor que está a cierta profundidad, usualmente hablamos de unos 3 kilómetros de profundidad, cogemos eso, lo llevamos arriba a una planta, de ahí generamos vapor y eso se va a convertir en electricidad y después devolvemos el agua ya no tan caliente y va de nuevo al sistema. O sea, es un ciclo nada más, coger la energía que está contenida dentro de la tierra. Usos para la energía geotérmica, dependiendo de la temperatura con la que estemos trabajando, toda una gran gama de utilidades. Entonces, en realidad es algo bastante práctico. ¿Desde cuándo en Costa Rica se empezó a considerar la energía geotérmica? ¿Cuántos de nosotros crecimos oyendo de Miravalles? O sea, es una de las fuentes bastante viejas, o sea, las plantas han estado ahí y se ha venido utilizando mucho. No se explotó montones, se empezó a trabajar más la partidura eléctrica, sin embargo, actualmente es uno de los campos de interés, otra vez, o por lo menos se ha venido trabajando. Entonces, varios países en la región se han dedicado a considerarlo, voy a mostrar un resumen muy rápido para unos 14 países, literalmente va a ser muy rápido, solo quiero destacar algunas cosas importantes. Pero en general, este es el mapa mundial, lo que está en rojo son zonas donde se está generando, utilizando energía geotérmica en gran cantidad. Las zonas amarillas corresponden a unos de 100 a 500 megawatts instalados en este momento, o sea, es un uso medio. Y las zonas celestes son zonas que hay menos de 100 megawatts instalados, y lo gris es que no se está utilizando. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, la región, pues la tenemos en amarilla, tenemos un uso medio de la energía geotérmica, cuando en realidad podríamos darle un uso mucho mayor. En la región centroamericana, tenemos toda una gama de proyectos que se han estado marcando, pues nosotros conocemos aquí los típicos de Miravalles, pero ya en esta región, nosotros tenemos varios más. René ahora les va a comentar un poco sobre eso. En el resto de la región, Nicaragua es uno de los más avanzados en la parte de geotermia, o por lo menos de los que más produce, tal vez no los más avanzados, pero de los que más produce. Ya vamos a ver un poco esos números. Ese es el mapa de flujo de calor de Sudamérica. Sudamérica, interesantemente, no ha venido trabajando la geotermia, sino hasta ahora. En los últimos años es que ha empezado a haber posibilidades en eso, entonces ha empezado a haber muchos estudios, se reconocen áreas que son factibles para eso, pueden producir bastante, y estamos entrando entonces en una situación política un poco interesante. Se han empezado a liberar áreas de explotación, a empezar a hacer proyectos de exploración, en algunos países ya se ha empezado a producir, en otros están en el proceso de establecer los pozos y empezar la producción. En el caso de Argentina, más de 150 megawatts, 14 proyectos para usos directos. 10 están en desarrollo, 4 todavía son, de los cuales 4 están en desarrollo, 10 son de exploración. Tienen además 7 proyectos adicionales y esperan para el 2020 alcanzar los 30 megawatts megawatts de producción. Bolivia, más de 70 zonas con manifestaciones geotérmicas, o sea, si empezamos a hacer las exploraciones, hablamos de 70 lugares diferentes o más. Dos proyectos, es lo que llevan a la fecha, entonces es bastante poco. Brasil, Brasil, por el mismo tamaño que tiene, la cantidad de posibilidades, es increíble. Se habla de unos 1.800 terajulios que se pueden llegar a obtener, la capacidad de baja entalpía de 362 megawatts, o sea, Brasil es toda una mina para lo que sería geotermia, en ese caso. Ese es un mapa de Brasil, lo que me interesa es que vean, pues las distintas zonas, lo que está en rojo, son zonas donde la producción sería muy grande, pero más que eso, lo que me interesa es, vean puntos por todo lado, o sea, las áreas en las que se podría empezar a trabajar es prácticamente todo el país. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Es una buena pregunta, y si nosotros queremos hacerlo de esa manera. Chile, más de 300 zonas geotérmicas, hay un intenso programa de exploración geotérmica en este momento, se espera, o se dice que tiene una capacidad de unos 16.000 megawatts estable durante unos 50 años perfectamente. Entonces, el potencial es muy, muy alto. En el caso de Chile, no se ha comenzado todavía la explotación. Ok. Hay ocho concesiones de explotación y se espera tener una producción de 150 megawatts para el 2020. Entonces, de nuevo, imagínense toda la situación que está ocurriendo en esos países cuando tenemos grupos que están a favor y grupos que no están a favor de esto. este es el mapa para Chile, como ustedes pueden ver es parecido al de Brasil, abarca todo el país en distintas zonas. En el caso de Colombia, Colombia no tiene ningún programa de desarrollo en este momento, hay exploración en varias áreas y el mayor uso que se le está dando a la geotérmica en Colombia es básicamente para balnearios. Colombia tiene 300 manantiales registrados de temperatura media o temperatura baja. Ese es el mapa geotérmico de Colombia, también montones de posibilidades. En el caso de Costa Rica, va a ser muy breve, nada más, yo creo que esto es casi lo único que voy a decir, la capacidad instalada en Costa Rica creció del 2010 al 2015 dada las mismas necesidades que hemos tenido cuando yo estaba en la universidad recuerdo que se hablaba del proyecto de Buenos Aires, la idea de crear un proyecto en esa zona, relocalizar o mover al pueblo de Buenos Aires y se decía que ese proyecto iba a ser capaz de dar energía eléctrica a todo Centroamérica, sin embargo, no se hizo y de un tiempo para acá más bien nosotros estábamos importando electricidad en algunos casos. Entonces, ¿cómo es posible que antes pudiéramos darle a todo Centroamérica y ahora no? Y la respuesta ahí es muy simple, hemos crecido un montón en Centroamérica ha crecido un montón y las demandas de electricidad son cada vez mucho mayores. Este es el mapa de Costa Rica, básicamente tenemos unas zonas ahí arriba como Miravalles que era el que conocíamos y pues ahora se están pensando en algunos otros. A diferencia de los que vimos para Sudamérica, aquí está un poco más concentrado en una sola zona. En el caso de Ecuador, tienen un impulso para la explotación de energía geotérmica y se cuenta con los estudios de perfectibilidad para tres zonas. De nuevo, en Sudamérica no hay proyectos, pero existe la voluntad del gobierno para realizar estos proyectos. Ecuador espera tener 40 megawatts para el 2020. No sé si se acuerdan de los números de Costa Rica. Hablábamos de unos 160, 200, por ahí, megawatts. Las zonas de Ecuador, también es otra cosa interesante, los puntos negros que responden a las ciudades, los sistemas que están aquí así son áreas factibles para la explotación geotérmica. Entonces, vean cómo estas áreas están cerca de las ciudades. Eso tiene muchas ventajas para lo que es producción y transmisión de electricidad, tiene sus efectos a nivel social. En el caso de El Salvador, El Salvador es uno de los países más interesantes en el caso de geotermia. El tamaño es un poquito más pequeño que Costa Rica. Sin embargo, ellos utilizan 25% de su energía, de toda la energía que consumen, es de origen geotérmico, que es mucho más que el de Costa Rica. En 1981 con geotermia alcanzaron el 41% de la energía total producida. Sin embargo, ahora consumen más energía, pero han tenido que satisfacer esa demanda con otras fuentes. Entonces, por eso es que ese porcentaje bajó. En El Salvador esperan alcanzar 300 megawatts en el 2020 y ya tienen varios planes establecidos en la región. En el caso de Guatemala, como les decía, se espera llegar a unos 140 megawatts en el 2020. En realidad, Guatemala está un poco atrasado en esto y es de los países que más necesita de otras tecnologías. Honduras. Honduras, una capacidad aproximada de 0.71 megawatts, o sea, es mínimo, no lo está trabajando para nada. esperan para el 2020 alcanzar los 35 megawatts. Sin embargo, Honduras tiene el parque eólico más grande de la región en este momento. Entonces, han optado por otro tipo de tecnología. Algunos otros proyectos que se esperan empiecen a trabajar más adelante, el que les dije, 35 megawatts es el de Platanares y eventualmente esperan poder poner los otros a trabajar. Este cuadro solo lo quise poner ahí haciendo un poco de hincapié en la parte ambiental. Tenemos una zona bastante bonita, se va a ver afectada con los pozos de extracción. Entonces, es parte de las cosas que hay que valorar. Y ahí es donde un economista también podría entrar y decir si vale o no vale la pena, si yo lo quiero mantener o no. Para un país como Costa Rica que tenemos montones de reservas y parques nacionales y que consideramos que es importante, en la República salió hace dos días, creo, también el Semanario Universidad de la UCR lo ponía, que se vuelve a abrir la discusión sobre la explotación geotérmica en las zonas reservadas del país. Si nosotros queremos o no queremos que eso se haga. En Nicaragua, 10 zonas geotérmicas con gran potencial. El potencial del país se ha estimado en 1.100 megawatts. De hecho, es en la región el que tiene más potencial. En este momento se espera que para el 2020 lleguen a unos 200 megawatts. En el caso de Nicaragua, pues está toda la zona volcánica, hay bastantes volcanes activos y esto le da ese gran potencial. De hecho, si Nicaragua empezara a extraer a su máximo potencial, podría suplir muchas necesidades de la región. En Panamá, Panamá es un caso muy interesante porque Panamá la geotérmica no la usa básicamente para efectos o fines turísticos. Tiene unos parques solares o áreas para generación de energía solar muy grandes, increíblemente desarrollados y cerca tiene pueblos pequeños donde no se ha visto la electricidad. Donde el mismo gobierno hace pequeños proyectos donde les ponen un poste de alumbrado eléctrico con energía solar y la casa principal o el salón comunal con un bombillo y ellos están felices porque es la primera vez que tienen electricidad en ese pueblo. en el caso de Panamá el potencial estimado con dos campos es de 24 y 18 megawatts entonces estamos viendo variaciones grandes en la región ya en el caso de Sudamérica pues ya el resto lo habíamos hablado no están considerando la explotación no la están trabajando propiamente. Perú montones de posibilidades para Perú en el caso de Perú unos 3.000 megawatts recuerden que para la región de nosotros Nicaragua era el que estaba liderando con un potencial de 1.100 y solo Perú estamos hablando de 3.000 megawatts. Para el Caribe que esto es República Dominicana Cuba estuvieron presentes creo que solo ellos dos nos mostraron un poco esos mapas las distintas islas en amarillo corresponde a áreas de exploración azul aquellas islas en las que se está ya perforando y en rojo en aquellas islas en las que se está generando entonces vemos que en realidad solo Guadalupe es la única que ya está extrayendo energía de la geotermia los demás están considerándolo sin embargo ahí es muy interesante por ejemplo República Dominicana tiene otros proyectos y ellos han optado por la microgeneración René lo marcaba en algún momento una de las cosas ideales para nosotros eran las plantas hidroeléctricas mini y en muchos países se está optando por ideas como esas en las que en lugar de pensar en proyectos muy grandes con un gran impacto pudiéramos pensar en proyectos pequeños lo que cada uno de nosotros pudiera hacer por ejemplo digamos en el caso de la electricidad en México geotermia era solo un 2,40% la mayor parte se produce a partir del diésel y de productores privados de gas y diésel este otro el 43% es público México como les hablaba para el 2015 tiene una capacidad de 1017 megawatts mientras que Estados Unidos hablaba de 3.400 recuerden que Perú era de 3.000 si usara el 100% entonces son áreas o campos de muchas posibilidades México actualmente lo que produce son 164 megawatts en más de 160 zonas plantas pequeñas Costa Rica una capacidad instalada de 207 megawatts comparado a México de 1017 y al menos solo El Salvador bueno anda parecido con una cantidad similar para la Costa Rica esperado para el 2020 260 para Costa Rica y México quiere llegar a los 1.400 entonces ustedes pueden ver que Costa Rica es un líder en la región al menos en este campo para América del Sur para el 2020 Argentina 30 megawatts Chile 150 sería el que dominaría o sea muy por atrás de la región centroamericana estimado estimado en Latinoamérica 16.000 megawatts en Chile ese es el potencial estimado que se tiene Chile 16.000 hablamos México 9.000 Perú 3.000 o sea son los que llegarían a dominar inclusive Guatemala cerca de 1.000 ya yo para cerrar nada más quería mostrar dos ideas muy rápidas una bueno lo que se está poniendo en moda en los paneles solares ese es un mapa perdón ese es un mapa para la región de México resulta que la zona es sumamente prometedora en Costa Rica se hizo una evaluación para energía solar y el resultado fue que por la nubosidad no era tan factible sin embargo los índices que presentaba son muy por debajo de los índices que presenta Alemania al revés Alemania presentaba índices más bajos para Alemania se supone de 3.5 kilowatts por hora por metro cuadrado mientras que Costa Rica posee niveles mucho más altos entonces ese es uno de los campos que podemos trabajar el otro concepto que quería establecerles es el uso de ciertas tecnologías por ejemplo este de aquí corresponde a la zona de Baja California es zonas donde la marea de un lado y del otro tiene una pequeña diferencia de altura entonces en ahí se están empezando a utilizar pequeñas represas que utilizan los 2 o 3 metros de altura de diferencia del mar para generar electricidad ha funcionado bastante bien producciones pequeñas eso sí ese es el caso en América del Sur en insula de Valdés esta zona de aquí es una zona que presenta características muy interesantes diferencias de niveles de 6 metros una distancia de unos 7 kilómetros se identificó en 1915 y hasta ahora se está empezando a utilizar para generar electricidad con sistemas naturales que no requieren tanto impacto el último que les quiero comentar es un proyecto que tiene la universidad la UNAM que es una casa amigable o sustentable con el ambiente permiso para pasarlo un poquito más rápido la casa sustentable no es la más bonita de todas ese es un proyecto que han venido trabajando durante unos 20 años sin embargo la casa maneja varias cosas paneles solares tanques de agua calentados por sol tiene hasta un sistema de hidrólisis de hidrógeno y resulta que la casa ha sido todo un éxito el sistema bueno de hidrógeno una de las cosas que a nosotros más nos preocupa por ejemplo René nos marcaba de la energía nuclear cuando yo hablo con mis estudiantes yo les pregunto ustedes querrían una planta nuclear en Costa Rica ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo? ninguno uno o sea yo desearía que tuviéramos una como René lo marcó es una de las tecnologías más limpias sino que es la más limpia que existe y en realidad podríamos gracias a Dios ya pues tuvimos lo de plasma ya estamos empezando por ahí pero podríamos trabajar muchos consideramos la parte de hidrógeno la hidrólisis y muchos decimos quiero o no quiero a mí me asustarían dar tanques de hidrógeno en la parte atrás del carro un golpecito un choque y los resultados serían terribles pero en realidad no es tan malo o sea hay protocolos hay normas de seguridad por ejemplo en esta casa sustentable este pequeño closet contiene todo el sistema para la hidrólisis dos tanques para el almacenamiento del hidrógeno pequeños y la producción que ellos generan es muy buena la casa ha sido todo un éxito no es un proyecto único Inglaterra Alemania ya han mostrado proyectos de ese tipo y a mí sinceramente me gustaría vivir en una casa de ese tipo cuál es el problema que vería hasta el momento el costo que tiene eso cómo me gustaría a mí llegar y poner paneles solares en mi casa el costo para eso es de unos tres millones cómo me gustaría llegar y tener los tanques de agua ya se han empezado son más accesibles pero siempre hablamos de unos trescientos mil quinientos mil colones poner un tanque de agua en el techo para que se caliente con el sol todo eso reduciría la factura cuarenta por ciento cincuenta por ciento o sea cuántos años me tomaría pagar la inversión inicial cuál es el único cambio que necesitamos ahí que el gobierno empiece a ofrecer mejores cosas por ejemplo en Costa Rica la compañía nacional de fuerza y luz no compra excedentes de electricidad entonces si yo produzco mi electricidad el excedente no lo puedo meter a la red en cambio fuera de la gran área metropolitana el ICE sí lo compra con ciertos protocolos que habría que seguir esa sería mi participación básicamente lo que yo propongo es pensemos con ideas diferentes tratemos de buscar mecanismos otras formas en que todos podamos participar el último ejemplo es una calle que hay en China es tanta la gente que camina ahí que entonces al asfalto le pusieron resortes pequeñitos abajo y donde la gente va caminando se va moviendo y ese movimiento genera electricidad y es la electricidad que se usa en el alumbrado de la misma calle entonces nosotros podríamos pensar en ideas tan simples como esas se imaginan por ejemplo el paseo Colón que le pusiéramos unos rodines o algo para coger la electricidad o energía a partir del montón de carros que pasan por ahí bueno gracias gracias Continuamos con la tercera parte y última de esta charla, que va a ser breve, en donde vamos a hablar un poco de la situación de Costa Rica, igual dentro de la idea de presentar ideas y que los pongan a pensar sobre lo que estamos haciendo en el campo de las energías limpias. Entonces, vamos a hablar un poquito del Plan Nacional de Energía. Hay un plan nuevo, o sea, ha habido, este es el séptimo plan de energía nacional y les comento mi opinión personal, después de leer ese plan, a mí me gustó, como está hecho este plan último y les recomiendo que ojalá cuando termine esta charla, el día de mañana, ustedes se metan al sitio del MINAE y descarguen el Plan Nacional de Energía y le den una leidita, van a ver muchas cosas muy interesantes. Hablemos un poquito del sector de electricidad de Costa Rica. Entonces, ya hemos conversado aquí sobre este hecho. Acabamos de hablar del 96% y el año pasado se alcanzó el 100% porque se le compró un poco de electricidad a otros países de Centroamérica. Eso es posible porque hay una red eléctrica desde México hasta, o sea, porque pasa por toda América Central, entonces puede bajar y subir la electricidad, se puede de un país a otro, pero en los otros países resulta que se usan plantas térmicas. Entonces, ese poquitito que se le compró a otros países no es tan limpio. Otro fenómeno. Los dos últimos años han sido muy secos y entonces hace unos meses hubo una charla muy interesante del Instituto Meteorológico Nacional que decía que dentro de 30 a 50 años lo que vivimos hace dos años, lo que se vivió en Guanacaste hace dos años o el año pasado inclusive va a ser lo normal, ese clima tan seco. Entonces, resulta que en esa zona hay varias represas hidroeléctricas. Entonces, esas represas se van a ver afectadas en algún momento. Por el otro lado, en el Atlántico, más bien el Atlántico va a ser más húmedo. Entonces, eso influye en las decisiones futuras sobre generación de energía. Un tema muy interesante, Germán mencionó que la electricidad en Costa Rica, los industriales constantemente dicen que la electricidad es muy cara y que eso ha restado competitividad. Entonces, ya el gobierno reaccionó. A partir de abril, el gobierno aprobó esto, una tarifa más económica para los industriales y eso es una medida para aumentar la competitividad del país. Una cosa muy importante que tiene que ver con el Plan Nacional de Energía que tuvo la participación de muchas instituciones, universidades, colegios profesionales, grupos ambientalistas y muchos más. Y el Colegio de Ingenieros Químicos, que yo tuve la oportunidad de participar en ese diálogo nacional representando al colegio profesional, hicimos esta observación que para los próximos años, dada una diferencia entre lo que estaba proyectando el ICE, de la demanda de los industriales, de electricidad a nivel industrial y lo real de los últimos 3, 4, 5 años, entonces iba a haber un exceso de oferta si seguían construyendo las plantas energéticas, o sea, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, con base en esta estimación y no con base en esta que iba a haber un exceso de oferta y eso iba a encarecer más todavía la electricidad, porque entonces puede ser que nunca se recuperen las inversiones. Entonces eso lo tomó en cuenta el MINAE a la hora de hacer el Plan Nacional de Energía. En el plan está eso precisamente y entonces le ordenan al ICE que cada dos años tiene que revisar su modelo y su estimación de demanda. Muy interesante. Hablemos ahora del sector combustibles. Costa Rica depende de la importación de combustibles, pero a veces no nos damos cuenta lo dependientes que somos. Acabamos de hablar de que generamos 100% de la electricidad por medios renovables, pero resulta que del total de la energía que necesita el país es solo el 20%. El 60% de la energía que ocupamos para mover el transporte, que no es solo nuestros vehículos, sino los transportes de la industria, los autobuses, calderas, hornos, la industria, etc. Es el 60% que proviene de los derivados del petróleo. Entonces fíjense, y además fíjense, 1.215 millones de dólares con el petróleo barato. Cuando el petróleo estaba a 100 dólares, era el doble de esto. El tema de combustibles, por supuesto, ligado al tema del transporte, y entonces todos conocemos el tema de las presas, el tema del puente de la platina, el tema de todos los... el tren que tenemos actualmente, que no es un tren eléctrico, sino que son trenes impulsados por combustible, y muchas otras cosas podríamos hablar con respecto a este tema. Un tema muy interesante es que aquí en Costa Rica somos creo que el único país del mundo donde no hacemos explotación petrolera, o sea, no hacemos explotación porque no hay exploración petrolera. Y una de las razones es porque desde hace varios años y varios gobiernos se ha venido haciendo una posposición y en este momento ya hay una moratoria, o sea, hay una prohibición para hacer exploración petrolera. Aquí deberíamos considerar, o sea, las dos, la exploración y la explotación. Y entonces el gobierno presente hizo esta moratoria, y en el mismo diálogo nacional el señor presidente dijo ustedes pueden discutir de cualquier tema excepto de la exploración petrolera. Hablemos ahora un poquito del Plan Nacional de Energía. Como les comenté, este es el séptimo Plan de Energía. Ha habido seis planes anteriores y el plan actual abarca del 2015 al 2030, que es muy bueno, es un plan a mediano y largo plazo, que así deben ser los planes, pero también esa ha sido la tónica de, por lo menos, los dos planes anteriores. Entonces, en ese sentido, vamos bien. Este Plan Nacional de Energía se hizo de una manera diferente. Se hizo mediante lo que se llamó las Mesas Nacionales de Diálogo de Energía. Durante los años 2014 y 2015, en esa mesa participaron muchísima gente, se realizaron diversas reuniones donde se discutieron cada uno de los ejes, que vamos a ver qué tiene el Plan de Energía, cada sector expresó sus inquietudes, sus opiniones técnicas fundamentadas, las comunidades, los ambientalistas, los partidos políticos, los diputados, todos los sectores estuvieron involucrados. Y entonces eso generó un material muy rico a partir del cual se podía trabajar. Y entonces los siete ejes, resulta que este plan tiene, estos son los siete ejes, hay dos grandes divisiones del Plan de Energía, la parte de electricidad y la parte de combustibles. En la parte de electricidad, se analizó la parte de eficiencia energética, entonces hay una serie de metas y actividades para que haya más eficiencia energética en la electricidad, o sea, en todos los equipos y aparatos industriales, electrodomésticos, etc. La generación distribuida, es lo que comentó Germán, que tengamos generación eléctrica en nuestra casa o en una industria genere su energía. La matriz energética, que vaya hacia lo renovable, hacia las energías limpias. Y los aspectos socioambientales, que ya hemos mencionado durante este espacio, que ciertos proyectos generan un impacto social y ambiental. Y en la parte de combustible, también hubo una discusión muy interesante sobre cómo ir cambiando la flota vehicular o adaptándola. Por ejemplo, cuando se cambia el vehículo de combustible a gas licuado, ya eso es una mejora desde el punto de vista ambiental. Y desde el punto de vista energético. Lo que es toda la transformación del transporte público. Aquí en Costa Rica, la meta es que el transporte público, autobuses y taxis, cambiar el 100% a gas licuado del petróleo, por ejemplo. Y eso va a generar menos contaminación, más eficiencia y menos costo a nivel energético. Y después, todo el tema de la investigación y la producción de combustibles limpios. El plan de energía tiene todo eso. Y si ustedes leen el plan, está el análisis que se hizo, las, digamos, las deficiencias que se identificaron y las acciones que se van a hacer para que mejoremos en cada uno de estos siete aspectos. Y entonces, aquí está, por ejemplo, ciertas actividades que tienen que ver con lo que les acabo de mencionar en la parte de electricidad, que estas son actividades que están señaladas en el Plan Nacional de Energía. Y estas son las actividades principales que se están proponiendo para lo que es el subsector combustible, que se llama en el mismo plan. Entonces, para que vean, como les dije, yo para hacer esta charla y anteriormente, he leído el plan, me puse a analizarlo y como les digo, por lo menos mi conclusión es que me gusta el plan, el camino que estaría tomando Costa Rica si logramos hacer todo esto que está propuesto aquí. Y aquí, finalmente, esto es un poco lo que se pretende con el plan. Se pretende llenar vacíos, se pretende continuar lo que está haciéndose bien y se pretende cambiar algunas cosas que se consideró que no se estaban haciendo bien. Entonces, a grandes rasgos, esto es el Plan Nacional de Energía y lo que se está haciendo en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y por el tiempo que nos brindaron. Bueno, sé que se nos hizo un poquito tarde, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo. Si hay una o dos preguntas, las tomamos y si no hay preguntas, quiero… ¿no hay? ¿Si hay preguntas, sí? ¿Peter? ¿No? No. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Gracias. De hecho, bueno, le voy a mencionar al final una de las cosas que me salté. Se ha estudiado muchas veces el uso de las mareas y las corrientes como fuentes de energía. Sin embargo, es muy poco lo que se tiene. Sin embargo, o lo que produce. Sin embargo, en las nuevas tecnologías que se están trabajando, que no son tan nuevas, ya desde hace mucho se hablaba de las OTEC o plantas térmicas a partir del océano. Lo que utilizan es la diferencia de temperaturas entre la superficie y la parte de abajo. Y resulta que el potencial energético que se tiene usando estos gradientes de temperatura es equivalente a una represa hidroeléctrica de unos 240 metros de altura. O sea, estamos hablando que es un montón de energía. ¿Cuál es la contraparte de eso? Vamos a ver si aquí tengo un paro. Que la planta que se necesita es una planta parecida a esta. Donde yo tengo la parte arriba de procesamiento, pero necesito un tubo muy profundo que debe llegar hasta unos mil metros de profundidad para desechar el agua fría. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, es un poco retador. Porque necesito un sistema que aguante esas presiones, pero la cantidad de energía que se obtiene es montones. Y de hecho, ya hay algunas plantas que están trabajando y hay varias universidades que están haciéndolo. Inclusive, hay unos proyectos piloto trabajados en universidades. Son interesantísimos porque caben en una mesa de un metro de altura, pero uno puede escalarlos y trabajar. Eso es uno de los campos de investigación bastante fuertes también. Y es de los que más promete. Más que el simple uso de las mareas o de las corrientes, esto genera mucho más. Lo menos. ¿Quiere decirle a un inversionista cuál sería la recomendación? Bueno, muy interesante la pregunta. Esos inversionistas ya existen, por decirlo de una manera. En este momento hay un montón de empresas que están trabajando en instalar paneles solares y calentadores solares en las casas. Se habla de mil personas trabajando en Costa Rica en esa área. Entonces, yo diría que ese es como el tipo de inversión que por su tamaño y por su rapidez de recuperar la inversión, es donde se debería meter un inversionista en esos momentos. Dado que además el ICE está promoviendo eso, digamos que uno pueda generar su propia energía y dentro del mismo plan de energía nacional hay un eje o hay un componente que es la generación distribuida, o sea que el gobierno va a impulsar eso. O sea, ese mercado existe, está ahí. Es el que yo diría que la recomendación para el inversionista. Digamos, si hablamos a nivel de cosas que yo debería implementar, yo estoy de acuerdo con René. Tenemos que empezar por cambiar cosas en la casa, paneles solares, tanques de agua en el techo, ese tipo de cosas. Refrigeradores, ya el gobierno inclusive lanzó algunas campañas para que usted se deshiciera de su refrigerador viejo, se lo compraban en 50 mil colones y que usted compara uno nuevo mucho más eficiente. Y eso es lo que más consume en una casa. Pero si ya nos vamos a otro tipo, a otra área de investigación, digamos, a dónde voy a invertir o qué tipo de energía es la que el país quiere empezar a utilizar, yo me iría a un cuadro como este, donde es volver al futuro. Si nosotros vemos esos modelos viejos, por ejemplo, los primeros carros Ford, no trabajaban con diésel, petróleo, utilizaban etanol o biocombustibles. Y resulta que si ahora nosotros empezamos a avanzar un poco, pues esto es hacia lo que estamos yendo. Muchos de nuestros carros aquí los estamos empezando a modificar para utilizar combustibles derivados de etanol o derivados de algunos desechos. Ese es uno de los campos que yo diría más. Tal vez pensando como ingeniero químico, ese es uno de los campos y es el reto para ustedes. Y creo que parte del diseño de la carrera es, en la parte de operaciones unitarias, es empezar a trabajar procesos para generación de etanol y de otros tipos de combustibles. Inclusive, en la parte de bioingeniería, ahora se habla montones de desarrollos de biocombustibles, donde tal vez yo no voy a utilizar el maíz como un insumo directo para la producción de etanol, pero sí desechos. En muchos países, todos los desechos, por ejemplo, en México, el ágave y los desechos de los productos para el tequila, que se botan nada más, que para nosotros sería como botar la caña de azúcar, o sea, los desechos de la zafra, se están empezando a utilizar o se degradan para producir bioetanol. Inclusive, hay un proyecto de investigación en que se está usando Esquerique Colli para empezar a dar lugar a petróleo sintético. Entonces, si el petróleo está empezando a escasear o es problemático, podemos empezar a generar petróleo sintético. Y es uno de los productos bastante buenos que se están trabajando. Hay varios proyectos de investigación con bacterias para procesar fibras que normalmente no eran procesables. Entonces, en lugar de tener esos desechos, los estamos trabajando. O sea, para mí, la parte de inversión es en esta parte de generación de bioenergía. La thicker cultura La dimensión es en la historia La froncasa La froncasa La froncasa La froncasa La froncasa Gracias.